Si no es amor dime que estoy sintiendo porque me estoy muriendo por ser parte de tus sueños El sol bajó y después subió la luna, ahí me di cuenta que como tú no hay ninguna El sol se esconde, estamos en la arena, bajo la luna llena, solos en la playa El sol se esconde, estamos en la arena, tú eres mi sirena, no quiero que te vayas Estamos solos solitos en la arena sentaditos, cogiendo sol en la playa, bronce adicto Te quiero dar como 500 besitos y eso no es un puerto ni me llamo Pepito Tú eres mi favorita y yo tu favorito, entramos en romance cuando se pone oscurito Sirena ven pa' acá, que te necesito, pégate a mí y dame de tu calorcito Quédate aquí al ladito de mí, dicen que las mejores cosas en la vida son free And I agree, esa es la verdad, eres la responsable por mi felicidad Me pongo contento cuando estás a mi lado, los dos bajo la luna y nuestros cuerpos abrazados En tus ojos me siento capturado y tu belleza me tiene hipnotizado El sol se esconde, estamos en la arena, bajo la luna llena, solos en la playa El sol se esconde, estamos en la arena, tú eres mi sirena, no quiero que te vayas Quiero quedarme aquí, pegado junto a ti, murmurándote palabras de romance Tú me haces tan feliz, traje todo por ti, contigo me siento perdido en un trance Voy a enamorarte, esa es mi meta, quiero ser tu Romeo y tú mi Julieta Tu cuerpo está fuera del planeta, por ti me babeo, pásame la semilleta Eres la razón por yo caer en tentación, vamos a perdernos lejos de la población Sirena, no le cojas miedo al tiburón, que yo no muerto, yo te beso con pasión El sol se esconde, estamos en la arena, bajo la luna llena, solos en la playa El sol se esconde, estamos en la arena, tú eres mi sirena, no quiero que te vayas El sol se esconde, estamos en la arena, bajo la luna llena, solos en la playa El sol se esconde, estamos en la arena, cuando quieres mi sirena, no quiero que te vayas Hey, la cegada y ma, chaser, otro nivel